Uy, 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 esto se está poniendo intenso. Hoy te quiero presentar a alguien que te va a hacer delirar de amor. Kiersey Colmenares, la bella modelo y creadora de contenido venezolana, ilumina Miami con su fascinante belleza y carisma único. Su melena rubia ondea al viento, y sus ojos marrones reflejan la intensidad de su pasión y determinación. Residente en la vibrante ciudad de Miami, Kiersey encuentra su paz y felicidad en la playa. La brisa marina juguetea con sus cabellos mientras el sol acaricia su piel, brindándole un resplandor dorado que resalta su atractivo latino. Con un toque de urbanismo europeo en su estilo, Kiersey fusiona la calidez latina con la elegancia cosmopolita de Miami, creando una imagen única y cautivadora. ¿Te está gustando lo que ves? Entonces regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Apasionada en todo lo que emprende, Kiersey se entrega por completo a cada proyecto. Ya sea frente a las cámaras como modelo o creando contenido cautivador, su creatividad y dedicación son evidentes en cada paso que da. Sin embargo, bajo su deslumbrante exterior, late a un corazón ansioso de entregarse al amor. Kiersey Colmenares anhela encontrar a la persona correcta para compartir su vida. Su pasión desbordante está lista para fluir hacia alguien que comprenda y aprecie la intensidad de sus sentimientos. Sueña con una conexión profunda y auténtica, dispuesta a entregar todo su amor sin frenos cuando encuentre a esa persona especial que ilumine su vida con la misma intensidad que el sol de Miami. Con su encanto cautivador y su corazón abierto, Kiersey espera ansiosa el capítulo amoroso que el destino le tiene preparado. Y ahora dime, ¿En la escala de la belleza, del 1 al 10, cuántos puntos le das a Kiersey? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos videos que elegí para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!